Voy a empezar presentando varios de los textos del catálogo Fragmentos de Modernidad, una mujer artista, dos instituciones y una idea en el arte en Cartagena de Isabel Cristina Ramírez. Entonces, digamos que voy a hacer énfasis en esta selección, sobre todo pues porque uno, esta investigadora habla de un problema, la configuración o la introducción más bien de una cierta práctica de pensamiento moderno, de cierta transformación respecto a un pensamiento escolástico monacal previo al de ciertas instituciones que podríamos reconocer como de avanzada en una ciudad que además es reconocida por su alto nivel de conservatismo, a nivel de lo ideológico y lo cultural como Cartagena. Es decir, una ciudad ajena a los circuitos centrales Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla incluso, de circulación de la producción moderna, por lo menos para las artes visuales. Hay un epígrafe que ya recupera de Héctor Rojas Erazo de la década de los 60 del siglo pasado que dice Colombia ha rebasado ya con creces el estado gerencial, ya hemos acumulado riqueza o lo que es lo mismo, ya hay en Colombia poderío monetario oficial y privado. Podemos permitirnos el lujo, equivocadamente es un tuario, de empezar a definirnos como referencia creativa en el continente. Nuestras exposiciones naturales, perdón, nuestras exposiciones naturales nacionales de toda naturaleza deben ser encauzadas, alinderadas por la labor artística. Lo contrario no es impulsar ciudades, sino ampliar garajes, insuflar campamentos, propiciar la hegemonía del cemento y el claxon. Néstor Rojas Erazo está hablando durante la década de los 60 de la posibilidad que hay para Colombia, para de hecho su intelectualidad, para su contexto artístico y su ciudadanía en general. La posibilidad que tiene de ingresar a una perspectiva de análisis que se podría considerar moderna, por ejemplo, a través del patrocinio de sus artes visuales. En ese sentido, esa idea de modernidad va a estar amarrada con la idea de la existencia de espacios que detiendan esta modernidad. Y esa idea de modernidad se va a oponer a otro tipo de procedimientos también relacionados, de procedimientos no, de decisiones casi a nivel de inversión económica o de participación gubernamental relacionados con la adaptación de contextos. Es decir, si se amplía el ancho de las vías, si estas vías se asfaltan, si se garantiza o se difunde en gran medida la alimentación eléctrica para la ciudadanía y se difunde el acceso a ciertos dispositivos tecnológicos, esa ciudadanía se puede considerar modernizada. En ese sentido, las partes finales del epígrafe de Rojas Eraso dan cuenta de que sí, es importante que tengamos esas transformaciones, es importante que nos esforcemos porque esas transformaciones se den en nuestro contexto, pero no limitarnos a ello. No solamente tener autopistas, no solamente tener tendido eléctrico, no solamente tener alcantarillado, sino también contemplar el hecho de que la existencia de instituciones que defiendan la producción intelectual y la práctica artística para nuestro contexto es tan importante como la existencia de esos desarrollos infraestructurales. Digamos que esa oposición entre modelos de modernidad, ustedes la van a ver de manera reiterada en este país. Por ejemplo, cuando empiecen a trabajar dentro de diferentes campos artísticos, van a notar, por ejemplo, si ustedes están cerca a personas que realizan, sí, que desarrollan política a niveles locales de estilo juntas de acción comunal, juntas de acción local, por ejemplo, nomás para limitarme a eso, ustedes van a notar que los ediles que se han elegido en este contexto van a privilegiar un tipo de modernidad o la modernidad del acceso a la mejora infraestructural o la mejora o la modernidad en términos de cualificación intelectual y procesos culturales. Y ustedes van a ver que si están trabajando o ustedes mismos van a operar como ediles que defiendan y promuevan la inversión del Estado en términos de lo cultural, generalmente se les va a exigir que esa inversión se dé en ciertos, en cierto tipo de construcciones. Por ejemplo, en términos culturales va a ser mejor recibido el hecho de que ustedes impulsen una biblioteca en un sector de la localidad donde trabajan a que impulsen el desarrollo de un museo. Va a ser mucho mejor recibido el hecho de que ustedes promuevan la educación a partir de prácticas de lo que aquí, para nuestro contexto, se llama cultura ciudadana, por ejemplo, prácticas de educación de ciudadanía por medio del performance de sujetos que le van a enseñar a esas personas cómo comportarse en público. Eso va a ser mejor recibido a si ustedes, por ejemplo, se dedican a mostrar exposiciones de arte contemporáneo que muestren obras de artistas feministas de la localidad. Si, por ejemplo, ustedes llegasen a realizar una labor de gestión y pudieran conseguir, no sé, dos millones de dólares para construir un museo en una localidad por fuera del centro de Bogotá, del centro ampliado que está pegado a los cerros que iría desde la Candelaria hasta Usaquén. Y ustedes quieren, por la gestión que hicieron, que se construya un museo de arte post-contemporáneo, porque aquí ya hay de arte moderno y de arte contemporáneo. Entonces, Museo de Arte Post-Contemporáneo, en Bosa, para beneficiar a esta localidad, a la población de esta localidad en su conjunto, y deciden invertir esos dos millones de dólares en la construcción de un museo con arquitectura vanguardista y donde se promuevan obras de arte no tradicionales, no clásicas, sino relacionadas con la experimentación moderna o post-moderna o contemporánea, seguramente la misma comunidad va a rechazar el hecho de que ustedes, por ejemplo, promuevan la presentación de performances de colectivos drag o de comunidad trans, porque su comunidad les va a decir, sí, nos interesa el desarrollo infraestructural, del putas el museo, pero no nos traiga estos contenidos. Y ahí entonces se va a generar esa tensión, insisto, una tensión que ya la mencionaba Héctor Rojas Heraso, pero es una tensión que no va a desaparecer, y de hecho podríamos tomar este epígrafe como sintomático de esa difícil relación entre diferentes modos de entender la modernidad, como del putas tener carros último modelo, tener infraestructura de avanzada, pero con el arte sí, más bien de lejitos y ese arte experimental, ese arte muy reciente, ese arte de artistas jóvenes, dejémoslo de lado porque eso no es arte, todavía no ha sido reconocido por la tradición, entonces ¿para qué le damos entrada? Entonces, digamos que a partir de esas tensiones, Isabel Cristina Ramírez lo que va a hacer es establecer una serie de fragmentos, va a proponer tres fragmentos a lo largo de su investigación, un primer fragmento dedicado al artista Cecilia Porras, un segundo fragmento dedicado a dos instituciones en el entorno cultural cartagenero, el Instituto Musical y de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, y finalmente el fragmento número tres, que se va a llamar Una Idea, el concepto mismo de arte moderno. Entonces, lo que va a hacer Isabel Cristina Ramírez es mostrarnos precisamente esa tensión, y el hecho de que la introducción del pensamiento moderno en entornos altamente conservatizados va a darse generalmente a través del conflicto, este conflicto va a darse a través de las personas que trabajan en las instituciones, las decisiones que toman en las instituciones, y las instituciones mismas que pueden crear, y en ese sentido, digamos que la producción de arte como tal la producción de hechos culturales reconocidos como artísticos va en muchísimos casos a verse como víctima de esta situación. Por ejemplo, exposiciones censuradas, conciertos prohibidos, presentaciones de teatro que son prohibidas también porque se considera que son demasiado experimentales o cuestionan de una manera bastante radical varias de las instituciones ya establecidas, ya tradicionales, que operaban, o que estaban operando más bien, en el momento en que se presentó este proyecto cultural. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer la autora? En primera medida, va a destacar el hecho de que está trabajando en una exposición y que opera como curadora de una exposición, de hecho ustedes están viendo el catálogo, y en ese catálogo ella lo que dice es, yo lo que voy a hacer es cruzar imágenes con documentos, imágenes que pueden ser fotografías de prensa, fotografías de archivo personal, bocetos de obras de artistas, imágenes hechas por artistas, pero que no debían circular, que no se pensaron más bien para el campo del arte, por ejemplo, carteles publicitarios, o obras de arte en plena, como obras de arte definidas a partir del contexto de obra de arte, como el objeto que hace el artista, el objeto que hace ese artista formado como un sujeto, perdón, como sujeto egresado de academia, y en ese sentido lo que dice ella es, ok, voy a reunir imágenes y documentos y voy a cruzar esas imágenes con un contexto, con un momento, un momento que para ella va a ser finales de la década de 1950, en que ella dice, ahí fue cuando surgieron ideas de modernidad en la ciudad de Cartagena. En esa década, de hecho sí, a lo largo de esa década se fueron estableciendo las condiciones para la aparición de instituciones modernas o de artistas que hicieran arte moderno, es importante entonces tener en cuenta qué tipo de de factores podremos identificar para anotar esa transformación, y ella va a hablar de cuatro factores, cuatro factores que además se dan, se presentan de manera global en la sociedad, en la gran mayoría de la sociedad colombiana, sobre todo de clases medias, hacia arriba. En primer lugar, las clases medias y las élites van a empezar a asimilar, a consumir nuevos lenguajes artísticos, bien sea a nivel de teatro, producción audiovisual, es decir, televisión o cine, puede ser también música, en el caso del jazz, por ejemplo, y cierto tipo de música experimental, y en artes visuales, una asimilación, un acercamiento a la abstracción. Por otro lado, dentro de esas transformaciones de práctica artística que ella ve como modernas, se empieza a generar de una manera cada vez más fuerte y consolidada la distinción del artista profesional, esto se debe, básicamente, que hay academias de arte que determinan entonces la profesionalización de esos artistas, y ya no solamente el artista profesional va a ser el que produzca imágenes para venderlas, y ojalá vivir de esa circulación de imágenes, sino que este artista profesional sobre todo va a ser un sujeto que va a egresar de una institución en la cual operan ciertas premisas respecto a la definición de lo que se considera arte, de lo que se considera obra artística y de lo que se considera en sí artista, como tal. Por otro lado, también se está dando un proceso de cambio en torno a la profesionalización de la mujer. La mujer en Colombia ingresa muy tarde al contexto de la formación profesional, básicamente por el alto y gravísimo conservatismo de esta cultura, sobre todo apegada a alineamientos en términos de educación, alineamientos de dominio por parte de élites donde acá no se educa para pensar, sino para obedecer. En segunda instancia, la entidad encargada de administrar la educación del país hasta hace muy poco era la iglesia. Entonces, esas dos condiciones determinaban que la mujer no pudiera ingresar, por ejemplo, a espacios profesionales. Sin embargo, durante la década de los 50 se da este cambio y a finales de la década de los 50 ya se pueden encontrar entonces mujeres profesionales y cada vez más mujeres profesionales dentro de la producción, dentro del desarrollo intelectual, pero también dentro de la producción artística y para el caso de Cartagena lo que va a decir Isabel Cristina Ramírez es que también en esa época hay un impulso para instituciones como la Escuela de Arte del Museo de Arte Moderno. Entonces, ya ustedes pueden empezar a reconocer a partir de esos elementos que esta autora identifica pueden empezar a cruzar como cuáles de ellos se relacionan y cómo uno es consecuencia de la existencia del otro. Por ejemplo, la distinción de los artistas como profesionales la Fundación de Escuela de Arte. Ahora bien, respecto a la producción de obra como tal y al desarrollo, al devenir de la práctica del artista, lo que va a decir Isabel Cristina Díaz es que en este contexto para la ciudad de Cartagena se van a dar dos situaciones. Por un lado, se va a definir y se va a discutir en torno a la definición del campo artístico. Por ejemplo, a partir de debates incluso bastante sensibles respecto a quiénes pueden hacer parte del campo artístico y quiénes no. Y por otro lado también respecto a la autonomía de este campo, que esa idea de autonomía ustedes la van a encontrar en otros autores también que trabajen en torno a la idea de, o más bien en torno al enfoque sociológico para comprender la producción visual. Esta idea de autonomía es una idea en torno a la cual van a ir y venir los artistas. Sobre todo los artistas que adquieren conciencia de esa autonomía dentro de las características del trabajo que realizan o dentro de las características de su mismo ejercicio profesional. Esa, la pregunta por la autonomía entonces, creo yo, abarca por lo menos dos enfoques. Uno, la de autonomía en el sentido de ¿qué puedo decir yo como artista en un contexto? Es decir, ¿de qué temas puedo hablar? Por lo tanto, ¿de qué temas puedo hablar también? Y por otro lado, ¿de dónde derivo mi sustento? Y en muchísimos casos ese de qué puedo hablar y dónde derivo mi sustento pueden entrar en pugna. Por ejemplo, si yo estoy en un contexto sí moderno, como por ejemplo una academia como la Academia Superior de Artes de Bogotá y, no sé, a lo largo de la pandemia hacia acá, digamos que respecto a temáticas ah no, más bien va a entrar 2022 año en que hay para el caso colombiano hay una pugna política pues por la presidencia entonces digamos que dentro de la universidad se determina que los docentes no toquemos temas políticos para no ni radicalizar a los estudiantes ni tampoco hacer política desde nuestras nuestras tribunas desde nuestras cátedras entonces se me impone esa norma desde la institución en la institución se supone que hay libertad de cátedra pero la institución igual tiene unas normas y políticas respecto a los contenidos a presentar etcétera por ejemplo uno con el que yo me debo manejar con ustedes tiene que ver con el sílabo si yo cambio el sílabo si empiezo a darles biografía vida y obra de Gustavo Petro como futuro de Colombia y toda la clase la dedico a ese tema ustedes perfectamente pueden decir institucionalmente este sujeto no me está enseñando aquello a lo que vine no está quitando tiempo no me está haciendo partícipe de un proceso de formación en un entorno como el de la academia entonces en ese sentido si la institución además decidiera que nosotros no debemos incluir temas políticos en nuestras clases y yo decido que sí ahí mi idea de autonomía cuando yo decido que sí va a entrar en choque con la de la institución con la de la institución detecte que yo efectivamente hablo de política no les digo permanentemente que el uribismo es una enfermedad mental pero dentro de las normativas que estableció esa institución eso estaba prohibido por lo tanto yo debo salir y ahí cuando yo salga si yo solamente dependo de las clases que dicto acá mi supervivencia va a ser puesta en crisis mi desempeño profesional va a ser puesto en crisis y ahí entonces va a ser como ok y entonces hacia dónde voy qué hago mi autonomía como docente hacia dónde va si perfectamente podría irme en términos de condiciones de circulación de la información actuales podría entonces abrir una cátedra en una en un canal virtual en una en una red social estilo youtube para que ustedes accedieran a la información que yo quería quería promover incluso a la información que yo querría promover en entorno en términos de producción visual y por ejemplo política y orientación de voto pero a largo plazo el alejarme de la el quedar por fuera de la institución va a llevar a que yo no voy a contar con esta audiencia una audiencia de jóvenes que se renovará constantemente por las mismas condiciones institucionales que ofrece la academia entonces ahí poco a poco se va a ir diluyendo esa audiencia y de pronto aparezca otra o quizá lo que suceda es que mi audiencia desaparezca finalmente y ahí deberé entonces poner nuevamente el diálogo mi definición de autonomía para ver si quiero seguir tocando este tema y tocándolo desde esta perspectiva ya por fuera de la institución universitaria entonces cómo voy a tramitar producir poner a circular esa información una de las como de las enseñanzas no de las enseñanzas una de las de las estrategias por las cuales van a optar las personas sean artistas y en este sentido artistas visuales me refiero a artistas visuales literatos poetas músicos dramaturgos una de las estrategias a las que van a recurrir es por un lado mantener una relación ambigua con las instituciones estar cerca de ellas pero no de lleno dictar unas pocas clases en la universidad pero no estar de tiempo completo y por otro lado de manera simultánea fundar crear instituciones a través de las cuales poner a circular la información que consideran pertinente instituciones consideradas a partir de por ejemplo la fundación de espacios de discusión que podrían denominarse academia y que se podrían fundar incluso sin contar con una sede física digamos que aquí abro un paréntesis el Museo de Arte Moderno de Bogotá durante mucho tiempo estuvo errando respecto a la búsqueda de su sede porque apareció de hecho el Museo de Arte Moderno de Bogotá se creó dos veces la primera vez con un decreto que operó durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla otro después cuando Marta Traba y un grupo de intelectuales se reúnen para hacer operativo el Museo de Arte Moderno de Bogotá este museo existe en actas existe como compromiso de una serie de personas que están decididas a a a defender a afianzar y a sostener esa institución pero el museo no tiene sede física de hecho el museo dependía de la buena voluntad de los amigos con dinero dentro de ese grupo de asociados y cercanos que pudieran facilitarles por ejemplo locales en los cuales operar el Museo de Arte Moderno de Bogotá hasta mucho después de su fundación pudo tener la sede física donde está ubicado actualmente y así con muchas instituciones entonces personas cercanas a la práctica artística interesadas en definir y en defender una autonomía en su labor van a construir instituciones por ejemplo museos o instituciones como por ejemplo revistas medios de comunicación para poner a circular el sus lineamientos sus posturas sus perspectivas respecto a lo que se considera arte adecuado para cierto momento y por supuesto lo que se consideraría arte inadecuado para ese mismo momento entonces volviendo al texto de Isabel Cristina Ramírez al hablar eso como respecto al hecho de que va a trabajar en torno a la exposición como un lugar donde va a poner a circular información respecto a una época unas condiciones y un contexto finales de la década de los 50 aparición de la modernidad y tensiones cartagena va a recordarnos también que dentro de la dentro de la exposición que realizará hay tres ejes con los que va a trabajar uno el desarrollo de la carrera de la artista Cecilia Porras dos la creación de dos instituciones el Instituto Musical de Bellas Artes el Museo de Arte Moderno en Cartagena y la discusión misma de la idea de arte moderno y ella lo va a poner incluso entre 1957 y 1959 un periodo bastante corto pues como mirándolo son solamente mirándolo retrospectiva son solamente dos años pero lo suficientemente significativo desde la perspectiva de análisis de esta autora para para acercarse a las problemáticas que son de su interés ahora bien respecto a los elementos los factores artista institución y obra ella les va a dar una definición ella va a definir al artista la institución y a la obra con las cuales o más bien va a definirlas para a partir de ahí empezar a trabajar con ellas en su exposición en el caso del artista se va a definir como la persona anclada a instituciones culturales o a cierto tipo de instituciones instituciones relacionadas con la producción intelectual segundo institución un lugar de validación o impugnación del rol de los artistas de la labor de los artistas y tercero una obra como producto encarnado producto elaborado por los artistas elaborado perdón producto elaborado por los artistas encarnado en un sistema de relaciones ¿qué es lo que hace el artista? es un sujeto desde esta perspectiva insisto es un sujeto que sí desarrolla o desarrolla productos culturales o trabaja en instituciones donde se desarrollan estos proyectos culturales pero siempre está vinculado a instituciones es decir un artista por fuera de las instituciones desde esta perspectiva no sería adecuado para la insisto para la mirada de Isabel Cristina Ramírez la institución va a ser el lugar donde los artistas pongan a prueba se pongan a prueba para obtener reconocimiento y lo que van a hacer estas personas son productos que se van a encarnar que se van a involucrar que van a intercambiarse en diferentes sistemas de relaciones en ese sentido si establecemos una comparación con ustedes ¿cómo se definen ustedes como artistas en la actualidad? sobre todo a partir de su vinculación con la Academia Superior de Artes de Bogotá a pesar de que hagan labores por fuera de la academia en este momento en este contexto es su vinculación con las hablas que les permite acceder a esto y a este y otros espacios de discusión donde pueden hablar sobre arte desde diferentes perspectivas es más creo que lo que va a determinar su lo que va a determinar su acercamiento a la definición de arte o de prácticas artísticas va a depender en gran medida de la perspectiva diferencial que les dé un profesor o profesora a medida que ustedes avancen en la carrera en segunda instancia la institución va a ser sería la academia entonces si ustedes dentro de la academia van a validarse o impugnarse respecto al rol que tengan ¿cómo se validarán en última si cumplen con el proceso de formación del programa de estudios? pues presentan su tesis la sustentan pasan y después se gradúan ¿cómo puede impugnarse su proceso de formación dentro del esquema de la estructura de la academia misma? por ejemplo si ustedes en términos institucionales ustedes pierden materias después de un cierto punto creo que después de tres si ustedes repiten tres veces una materia por ejemplo ya se les puede impugnar respecto a su continuidad si ustedes agreden a un compañero o agreden a una docente o docente si ustedes cometen plagio es decir si ustedes violan ciertos acuerdos de convivencia que están en el reglamento estudiantil ahí la institución les impugna impugna su vinculación y ustedes dicen perdón y la institución les dice ok no pueden continuar aquí así ustedes lo deseen e incluso así ustedes quieran tutelar el derecho a acceso a la educación y finalmente lo que ustedes harán será considerado obra no en el sentido de que que eso pasa muchísimo en la academia como que el estudiante mientras esté estudiando no hace obras de arte no yo estoy como alejado de esa postura más bien yo considero que ustedes hacen obras definiendo estas obras como productos aquí voy súper con la línea de Isabel Cristina ustedes hacen obras en el momento en que los productos que realizan dentro de las clases o fuera de ellas empiezan a ser valorados en sistemas de relaciones por ejemplo los de calificación de las clases entonces ese dibujo que ustedes hacen mientras toman clase de humanidad de estrés y desean que esta clase que ese profesor se calle porque ya no pueden más del aburrimiento ese dibujo en este contexto no es validado como obra pero si ustedes toman ese dibujo y lo presentan en un contexto de dibujo 3 no sé para hablar de dibujos espontáneos y bla 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 prácticas surrealistas etcétera ese dibujo ahí puede adquirir una valoración y va a ser valorado tanto porque ustedes decidieron presentarlo como porque en ese espacio institucional va a ser sujeto de intercambio y de diálogo entonces digamos que ya habiendo aclarado estos puntos artista, institución obra lo que va a hacer entonces Isabel Cristina Ramírez es pasar a una definición de desarrollo cultural que es una definición que a mí me parece bastante adecuada para que entendamos la dificultad para entornos como el nuestro es decir un país dependiente por ejemplo de la explotación de sus materias primas un país en permanente inestabilidad política un país tendente al autoritarismo en contextos como este la idea de desarrollo cultural no es lineal no es como hay élites ilustradas en el poder listo vamos todos a modernizarnos fin sino aquí la cosa es más compleja aquí podrá haber élites ilustradas en el poder pero esas élites ilustradas en el poder no desean que la cleva nosotros la masa los obreros potenciales nos cualifiquemos sino simplemente los obedezcamos entonces en nuestro contexto yo me podré modernizar por ejemplo adquiriendo mecanismos dispositivos para la comunicación televisor acceso a radio un radio para acceder a transmisión radial un computador con conexión a internet para también recibir esta información pero la información que recibo es una mierda entonces tengo televisión para ver tengo un televisor para ver televisión prendo el televisor y que me dan yo me llamo o basuras de esas en ese sentido la producción de esos contenidos depende de las decisiones de esta élite en el poder y esa élite en el poder no quiere que yo me cualifique entonces si yo veo yo me llamo si escucho candela estéreo si ahorita que empieza navidad el 31 de octubre si ahorita que empieza navidad el 31 de octubre yo tengo que dedicarme a escuchar juegos de villancicos por las tardes si a mediodía me dan la lista de los 40 principales como única música a escuchar que tipo de sujeto cultural seré un sujeto cultural dependiente de ese consumo como puedo cualificar mi distinción a partir de ese consumo pues puede que cambie la oferta de emisoras o programas televisivos y voy a encontrar que mierda todo es lo mismo entonces si hay televisión hay transmisión la transmisión es en simultáneo lo que estoy viendo acá se está viendo también en Mocoa en Putumayo pero el contenido que se transmite es una maldita porquería ¿dónde voy a cualificar esto? entonces tendré que esforzarme y en contextos como el nuestro no basta con la modernización en términos tecnológicos sino que yo también me tengo que modernizar en términos de procesos de autoformación incluso tendré que cualificarme para acceder a una información que supere este promedio y este promedio tendiente a la baja de producción cultural y desarrollo cultural que proveen las élites de nuestro contexto entonces ahí hay un choque las élites que para desgracia nuestra controlan los más mierda locales llámense Caracol Televisión RCN y Variantes esas élites determinan que sí nosotros debemos acceder a la información pero esas élites determinan que la información a la que yo accedo tiene que ser de porquería entonces ahí me modernizo pero resulta que mi pensamiento no cambia tengo aparatos de última tecnología pero la información que consumo es casi antediluviana entonces ahí ¿qué sucede? sucede vendría de decir Isabel Cristina Ramírez lo que sea es un choque que es el mismo choque que se da entre tradición y modernidad en contextos como el latinoamericano por un lado va una atención hacia la tradición por otro lado hay un afán de renovación y en ese en ese diálogo general perdón y ese diálogo generalmente se convierte en un punto de choque donde la tradición si está representada perdón si está sustentada si está apoyada por las instituciones la tradición tenderá a triunfar y al final los sujetos que innovan van a tener que involucrarse en la institución para empezar a convertirse en tradición y así ser valorados y en ese en ese en ese en ese choque donde por ejemplo las diferentes procedencias las tradiciones o incluso la relación con lenguajes lenguajes artísticos van a producir una modernidad que ella considera una modernidad mestizada una modernidad fruto de la mezcla fruto de la de la interrelación más que una modernidad pura donde se define que es modernidad o más bien definimos que es modernidad y a partir de esa definición vamos todos corriendo a cumplir con ese mandato en ese sentido entonces lo que Isabel Cristina Ramírez recupera a Consuelo Corredor a una autora que define la modernidad como una forma distinta de concebir el mundo donde el modelo de interpretación que ofrece la religión se pierde o pierde mayor y pierde influencia progresivamente por otro lado es se reivindica se defiende el hecho de que es posible entender la realidad social es decir este país está así como llevado de la crisis mental del uribismo no porque es un castigo de el dios de los cristianos sino porque hay unas condiciones socioeconómicas que llevaron a que la mayoría de personas que votan acá se hubieran decidido por ese modelo político y finalmente en términos de forma distinta de concebir el mundo la modernidad es una interpretación respecto a una idea de orden orden es y ya no es orden aquello que se someta a que vendría a ser común las determinaciones del dios de los cristianos respecto a toda la ciudadanía sino que por lo menos en términos de práctica política la modernidad el modelo moderno de realidad va a determinarse por las decisiones que tomemos como ciudadanía por ejemplo o incluso el paro nacional lo demostró por las decisiones que tomemos como grupo mayoritario para oponernos respecto a ciertas decisiones que el estado en este caso el régimen de álvaro oríde vélez nos muestra como inmutables como fue que fue tumbada la reforma tributaria que buscaba robarnos más nuestro dinero para dedicárselo a la a la a la corrupción pues básicamente a través de movilizaciones cuántos muertos significaron estas movilizaciones cuántos tuertos cuántas mujeres violadas es parte del pago que la sociedad que se movilizó decidió pagar para oponerse a este tipo de mandato que de entrada digamos desde el púlpito del uribismo se imponía como irreputable las masas movilizadas dijeron para la puta mierda no estamos dispuestas a aceptar esto nos oponemos a pesar de que usted no responda con la violencia de la que siempre ha hecho gala y vamos a transformar este 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 estado de cosas creo que en ese sentido si ustedes han seguido viendo noticias o informándose no viendo noticias me equivoqué no vean noticias infórmense pero no vean noticias nacional de medios nacionales menos si ustedes han seguido informando respecto al devenir político del país ustedes han notado que ha habido una pugna entonces entre sujetos que representan un modelo premoderno de administración del estado y otros que lo quieren modernizar y este debate es casi constante en un país como el nuestro ese modelo de orden pareciera que es nuestro panorama si ustedes se informan semanalmente o no diariamente respecto a lo que ocurre en este país pareciese que cada semana hay un escándalo nuevo para reemplazar el anterior previendo el escándalo que viene y este escándalo tiene que ver con abusos en la institución abusos en la institución y abusos en la institución que se dan bajo formas como plagio por parte de políticos imposición de peajes asesinato y desaparición de jóvenes etcétera elementos que determinan la dinámica política del país y en torno a los cuales se proponen estrategias de operar respecto a qué tipo de país se quiere el uribismo quiere un país que altamente respetuoso de las jerarquías donde el neonazismo sea la religión donde la policía asesine impunemente los progresistas quieren otro modelo de nación ¿cómo hace uso de la tecnología? por ejemplo el uribismo miren porfa la manera en que en términos de uso de la tecnología y medios de comunicación desde el uribismo se aprovechan medios modernos como medios de transmisión de información para mantener a la gente subyugada como desde el progresismo se inventan se crean nuevos medios para dialogar con la ciudadanía y lograr convencerla de que votar por el uribismo es un suicidio político entonces ya para terminar esta parte voy a hablar del caso Cartagena o tal del caso Cartagena tal cual como nos lo presenta Isabel Cristina Ramírez primero y me gusta como la manera en que lo presenta esta autora la modernización infraestructural no implica una modernización en términos ideológicos la ideología tradicional puede ir perfectamente de la mano con los últimos avances en desarrollos infraestructurales por otro lado la tradición en Cartagena es altamente goda porque tienen el modelo regeneracionista Rafael Núñez presidente del país en cuatro ocasiones y no lo recuerdo mal ahora este sujeto hizo una constitución que se mantuvo vigente durante más de cien años y poniendo un modelo de país centralista blanco patriarcal racista donde las diferencias no cabían ese modelo de tradición es un modelo que le encanta a la godarria cartagenera una godarria cartagenera que además no solamente está entre las élites sino también en las capas populares ese modelo regeneracionista entonces era más cercano al hispanismo como al respetar la tradición de España como madre patria o al catolicismo pues como influjo de la como perdón como manifestación como síntoma más bien de la dominación de la iglesia en términos ideológicos de este territorio y no solamente y en ese sentido entonces esa mezcla para mí perverta entre hispanismo y catolicismo daba a entender que sólo había una raza válida una religión válida y una lengua válida y en ese sentido la definición de alta cultura teniendo en cuenta la idea de una raza una religión y una lengua la definición de cultura tendría que ver con una definición que pasaba por el tamiz por el enfoque racista eurocentrista o eurocéntrico la cultura es aquella que en términos de raza nos hace parecernos a los europeos del norte de Europa que en términos de religión nos acerca a la práctica de la religión en la España que nos conquistó del reino español que nos conquistó y el ejercicio de la lengua sería un ejercicio correcto determinado a partir sobre todo de instituciones como por ejemplo la academia de la lengua que determinarán o van a querer determinar el hecho de que en este entorno en este en este contexto colonizado durante el reino español se habla un mejor español que en la propia España entonces todo aquello que se pliegue a estas condiciones va a ser alta cultura es decir un artista negro no sería concebible a pesar de que en Cartagena la mayoría de población sea negra un artista mestizo no es concebible a no ser que se blanquee y la noción de blanqueamiento tiene que ver con una práctica cultural de contextos como este es decir mejore su condición social a partir de matrimonios alianzas etcétera o adquisición de recursos aunque incluso en entornos tan racistas como la Colombia que obtuvo la independencia de España incluso tener plata no importaba y todavía sucede aquí el tener plata no lo saca uno de no lo saca uno de mestizo o negro aquí incluso como este país es tan racista en ese sentido incluso eso no 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 permite movilidad social entonces si quiero ser si quiero hacer cultura si quiero hacer arte debo hacerlo imitando el modelo eurocéntrico porque el resto va a ser cultura popular y en esa oposición la cultura que se va a validar la que se va a potenciar institucionalmente va a ser la considerada alta cultura a imitación del modelo eurocéntrico lo que va a rescatar acá la autora el hecho de que la modernidad o perdón la modernización no implique cambios en la ideología tradicional ella lo va a denominar con el concepto de heterogeneidad multitemporal que toma de García Canclini un autor que a título personal les recomiendo para que utilicen para dobar sus lecturas Néstor García Canclini sirve muchísimo para que comprendan procesos procesos de tensión entre premodernidad modernidad y posmodernidad en la en la América del siglo XX incluso él yendo más a CETRA tiene muy buenas lecturas al respecto entonces dentro de esas lecturas de la 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 el entrecruzamiento entre premodernidad modernidad y posmodernidad la autora Isabel Cristina Ramírez va a rescatar entonces la idea de heterogeneidad multitemporal el hecho de que nos modernizamos pero en términos de tradición somos más bien godos en el caso del proceso de modernización en Cartagena entonces Isabel Cristina Ramírez va a hablar de una discontinuidad y de una discontinuidad que por ejemplo es un ejemplo de varios por ilustrarse con el siguiente hecho en 1959 se funda el Museo de Arte Moderno la fundación de este museo trae aparejada una oposición por ejemplo había expertos odiadores de la experimentación artística y por otro lado hubo un respaldo deliberado para una falta de respaldo deliberada para evitar que se configurara una colección entonces este museo se apareció con el rechazo de las élites conservadoras y sin colección desde 1959 aparece esta institución hace exposiciones pero solamente hasta 1977 obtiene una sede propia y la obtención de la sede propia va a depender sobre todo de la gestión de artistas que acompañaron la iniciativa desde mucho tiempo atrás acuérdense del 59 acompañan el afán de esta ciudad por tener Museo de Arte Moderno con sede propia y finalmente pues lo logran pero sin el impulso de estos artistas a los cuales el museo apoyó a los cuales el museo estimuló difícilmente la consecución de la sede se hubiera lograda la sede la sede de la sede la sede Gracias por ver el video.